La delegación regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Julián Rodrigo Vega Brenes, de 71 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el 28 de octubre de 2020. Este adulto mayor fue visto por última vez en las paradas de autobuses Musoc en San Isidro del General. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o por medio del WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial.